¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces pues como ya saben Me cuesta un poquito mirar Tengo que concentrarme en el oído Para poderlos mirar así bien Este Es como que medio Pues no sé porque no estamos acostumbrados A estar viendo solamente con un ojo Y el otro con la Vista limitada así nos cuesta un poquito Me cuesta Entonces pues así es como queda el maquillaje Les recuerdo que vengo en colaboración Con Ana Makeup y más Con Merixel Ya se me está escurrendo la sangre Con Merixel, Ana Makeup y más Y también con Marisela del canal 9000 Rosas 1 Y yo por supuesto Entonces les invito a que pasen a su canal De ellas también para que vayan a ver Cómo lo realizaron ellas Y este pues nada Entonces les voy a dejar el link ahí abajito Para que pasen a visitarlas también a ellas Entonces espero que les haya gustado Regálenme un dedito arriba Suscríbete si aún no lo has hecho Y ayúdenme a compartir Compartir y no seas tan codo duro Regalame un dedito arriba Entonces pues nada Cuídense mucho Que Diosito que los bendiga Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.